Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra Mirra y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Mirra se refiere a una sustancia perfumada que se obtiene de la corteza del árbol que la produce. Vemos que este compuesto se torna pegajoso al punto de volverse sólido y brillante como una especie de goma. Se usa para crear aceites aromáticos, inciensos y lociones corporales. Por ese motivo, veremos en la Biblia que su valor era bastante alto en tiempos antiguos, pues se utilizaba para diferentes fines. Además de ayudar a embalsamar cadáveres, también observamos que la empleaban en forma de anestesia. Se les suministraba a los enfermos terminales fusionado con vino con el fin de apaciguar el dolor. No obstante, Cristo rechazó beber esta mezcla para calmar el sufrimiento de la crucifixión. Entonces, observamos que la mirra tiene diferentes propiedades medicinales, ya que es empleada para la tos y problemas gástricos. Esto se debe a que esta resina proviene de árboles de especie comífora, muy común en zonas orientales. Mirra como perfume para los templos. La mezcla de su esencia con otros aromas produce una exquisita fragancia muy empleada en los tabernáculos. El uso de la mirra en los altares forma parte de la adoración y respeto hacia Dios, ya que no solo se adorna con flores y ofrendas, sino también con exquisitos perfumes. Por peculiar aroma, se le colocaban a las vestimentas y a los aposentos. Vemos en las escrituras que su combinación con canela y aloes produce una agradable fragancia en los espacios de adoración. También encontraremos que la mirra es uno de los principales ingredientes del incienso usado para perfumar a las novias. Desde la noche antes de la boda, la mujer se acicalaba, llenaba de adornos y dulces fragancias. Así mismo, veremos que con ésta ungían a las doncellas que debían presentarse ante el rey Azuero. Mirra, obsequio para Jesús de Nazaret. Cuando los reyes magos siguieron la estrella del oriente, hasta el lugar de nacimiento del nuevo rey, traían consigo algunos regalos. Por ser astrólogos y estudiosos de las constelaciones, acostumbraban a utilizar fragancias en sus rituales. Por ese motivo, en señal de respeto y honra, celebraron el nacimiento de Jesús, entregándole como obsequio el incienso, la mirra y el oro. Por otro lado, podemos ver que para la época, estos presentes contaban con gran valor y significación. En virtud de que pasa de su estado sólido o gomoso a una forma líquida al entrar en contacto con el fuego, en ese punto notamos que se convierte en aceite que emana un exquisito perfume, digno de estar en los altares para adorar a Dios. Podemos encontrar la palabra mirra en alguno de estos pasajes. Éxodo 30.23 Provéete de las plantas aromáticas más exquisitas. 6 kilos de mirra en grano. La mitad, o sea 3 kilos, de cinamono aromático. 3 kilos de caña perfumada. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web SignificadoBiblico.com SignificadoBiblico.com Gracias por ver el video.